¿Su computador está fallando? Déjelo en nuestras manos. Clínica de computadores. Soluciones inmediatas. Todo en mantenimientos, reparaciones, actualizaciones de software, recuperación de información, eliminación de virus, suministros, venta de equipos, accesorios, repuestos, impresoras y cámaras de vigilancia. Permítanos asesorarlo para que compre su equipo ajustado a su necesidad. Estamos en la calle 3 Sur, número 811, Barrio El Progreso, en Paz de Ariporo. Celular 314-458-5850. Síganos en Facebook. Clínica de computadores. Soluciones inmediatas.